Compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento un equipo de enlace de noticias llegó hasta el parque infantil, hasta donde el programa PRAZ lleva durante varios días realizando pruebas de COVID-19 en Barranca Bermeja. En este momento estamos con Alexander Cortés, él es líder de las pruebas PRAZ, que nos va a hablar acerca de la entrega de resultados. La comunidad se ha quejado de que los resultados se demoran hasta 10 o 15 días para la entrega. Buenas tardes, Alexander, y háblele a la comunidad acerca de este tema. Buenas tardes, bueno, con lo de los resultados hemos tenido inconveniente, pero vale aclarar que la demora no es nosotros como IPS, tampoco la Secretaría de Salud. Nosotros enviamos las muestras a cada laboratorio de su EPS, ahí se sube una plataforma que se llama SINMUESTRA. Cada EPS se demora un tiempo. La Comeba y Sanita se están demorando más o menos de 3 a 5 días, a veces se demoran menos. La EPS que más se está demorando en subir los resultados son de 7 a 8 días. Nosotros siempre le somos muy sinceros y le explicamos a las personas. Si presentan síntomas mayor de 4 y menores de 10 días, le realizamos la antígena. La antígena se le entrega el resultado a los 15 minutos. Si la persona sale negativa, automáticamente pasa a realizarse la prueba PCR. La PCR es la que se demora el resultado, más o menos de 3 a 5 días, dependiendo cada EPS. Ale, Chander, hablemos rápidamente de horarios y los días en los que están en este punto y pues en otros puntos de Barranco Averme. Estamos en horario de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Tenemos habilitados dos puntos fijos y un punto en campo. Los dos puntos fijos son Parque Infantil y el Sena, de 7 a 1. Y en este momento nos encontramos en el barrio Olaya Herrera, también de 7 a 1 de la tarde. Vale aclarar que si las personas llegan 5, 6, 4 de la mañana, porque fue el inconveniente que tuvieron, que una persona llegó a las 4 de la mañana, eso no quiere decir que nosotros también vamos a llegar a las 4 de la mañana a atenderlos. No, el horario, muy clarito lo dice en la página de la alcaldía, que es de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Listo. Alexander, muchas gracias por esta la información que generamos en este momento. De 7 a 1 de la mañana, en este punto del Parque Infantil, el programa PRAS realiza las pruebas para todas las personas que quieran realizarse la muestra de COVID-19. Esta es la información hasta el momento compañeros, continúen ustedes con más en estudio. Informo para Enlace Noticias, Yajaira Porras.